Este, pues sí chavos, rayos y centellas, este, pues no, tampoco soy judicial, sí trabajo en la prensa, en el periódico Pulso, entonces me entero un poquito, este, antes de las cosas, o bueno, casi al momento. Y pues sí, está peligroso ahorita, de hecho tengo audio de supuestos halcones, que sí están diciendo que viene un grupo a ser limpia, este, y pues están ahorita agarrando con la policía, pero, pues como ya lo hicieron enojar, pues están agarrando parejo. Están en camionetas, dos blancas, una roja, una negra, un estratos negro, con vidrios polarizados, y si se les atraviesan, pues están soltando balas, así es que, pues tengan mucho cuidado. Ahorita fue lo de Denaya, reportaron también que están rafagueando los, los antros, los, sí, todo lo que hay en, en carretera México, se van a seguir sobre la río verde, igual a balaciar los antros y todo esto. Ahorita ya hubo una balacera en la UVM, bueno, cerca de la UVM también, y están ahorita, había una persecución del estratos, me parece, sobre la Morales Saucito hacia el Saucito. Y según lo que comentan, van a seguir en soledad, así es que, pues ándense con cuidado, no se le atraviesen a vehículos sospechosos, pues mejor, este, pues ni para qué jugarle al valiente. Son personas que vienen a hacer lo que, por lo que les pagan, y pues nos gusta o no, su modo de vida, y, y, pues, qué, qué podemos hacer más que hacernos a un lado. Tengan mucho cuidado, extremo en precauciones. Al hacer el avión allá, al hacer el avión allá, no se acerque a nadie, no se acerque a nadie en el Hospital Marcharvel. Chavos, ya empezaron a cerrar Carranza, por lo que estoy averiguando ahorita en internet, Esto es una ola de violencia de varios eventos armados, que empezaron desde el martes, en la madrugada. Empezaron con una balacera, a un carro Uber, el 4 de octubre. Después siguieron con una balacera en un bar que está por la avenida Salk. Luego, en ese mismo día, pasó una balacera en, 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 en el, en el, en el antro bar Tabárez. Después de esa, hubo relativa tranquilidad, hasta hoy en la tarde, que mataron a un chavo, que aparentemente portaba arma de fuego larga, que era una K-47, y era distribuidor de droga. Lo mataron ahí en la Vianaya, y a partir de ahí, se hizo el desmadre, Reventaron una casa en, en, allá, en, ¿cómo se llama? Por la avenida Damián Carmona, y por la Francisco Martínez de la Vega. Después de eso, hubo otro enfrentamiento en Sendero, luego otro allá en Arbolitos, otro en, en la, vean allá de nuevo, y apareció un vehículo armado, que es un Stratus Gris con vidrios polarizados, que está matando gente, eh, me parece que lo que está cazando son otros miembros de otras pandillas, pero le está disparando a diestra y siniestra. Comenzó allá por, por la calle de, de la pila, allá en el reclusorio, luego se bajó a Avenida de los Pinos, después se fue al Centro Histórico, y pasó por Carranza, lo iban persiguiendo los policías, hubo, hubo una balacera allá en, en Muñoz, camino a Avenida, a la prolongación Muñoz, perdón, ahí esquina con Hernán Cortés, rumbo a la UVM, y ya están empezando a cerrar Avenida Universidad, la Avenida Carranza está cerrada en varios pedazos, y también hay mucho, mucho movimiento, entonces sí, extranen precauciones, y sus familiares siguen trabajando, díganles que se regresen con mucho cuidado, que eviten estas vías, principalmente Avenida Universidad y Avenida Carranza, que se vengan por Zapata, por Constitución, y eviten esas, esas áreas. Buenas tardes compañeros, efectivamente están cerrando ya la circulación a la altura de la clínica que comenta Toño, están desviando ya todos los vehículos y los camiones, tengan mucho cuidado y retírense lo más pronto posible. Ahí en la 21 de marzo, en las Lomas, en la Progreso, y la que fue en la Veanaya, es donde se han estado correteando por toda esa zona, para que se pongan al tiro, yo ya mejor me voy a parar para evitar pedos. Chavo, reporte de último momento, reporte de último momento, tengan cuidado, antros, bares, están pintados de color de rojo, quien no se reporte los van a balasear, así que tengan mucho cuidado, al recoger a personas en antros, tuburios, y todo eso, acaban de balasear el tabares también, por favor banda, tengan mucho cuidado, la ciudad entró en código rojo, acaban de pasar el dato.